La forma es la apariencia de todos los objetos que vemos, los dibujos, las esculturas, los objetos, las personas, los animales. La forma puede ser percibida a través de los sentidos de la vista, el tacto y al mismo tiempo puede generar diferentes sensaciones. Al unir los extremos de una línea obtenemos una forma. Si unimos los extremos de una cuerda o de un hilo de distintas maneras, también surgirán diferentes formas. Si tenemos en cuenta lo que les acabo de explicar, lo que sucede en este caso con el tronco del árbol, ¿qué sería? ¿Una línea o una forma? Sería una forma, porque las líneas ya se ensancharon y se cerraron. De manera que el árbol sería lo que vamos a llamar de ahora en más una forma. ¿Pero qué hay detrás de esa forma que conocemos como árbol? ¿Qué ven? Un fondo. Un fondo de piso, con pasto. Un fondo de ramas. Y detrás de esas ramas que hay, el cielo. Entonces aquí diferenciamos muy bien lo que es la figura de un fondo. ¿De acuerdo? Estas líneas, vamos a empezar a considerarlas como líneas de contorno. Quiere decir que son las que identificar a este árbol como una forma cerrada, ¿sí? Y delimitada. Mientras que lo que pasa por fuera de esa forma va a ser el foco. Ahora, la forma tiene diferentes denominaciones. Puede ser abierta, cerrada, orgánica, biometrica. Abstracta, plana, con volumen, lisa o con textura. En este caso, ¿qué sucede con el pozo? O aquí, ¿qué tipo de forma es esta? ¿Es una forma abierta o es una forma cerrada? Se puede confundir porque nos empieza a generar una ilusión óptica. Donde nos confunde lo que se adelanta y lo que está atrás. ¿Qué ocurre en este caso con el paraguas? ¿Es una forma abierta o es una forma cerrada? ¿O la estrella? ¿Es una forma cerrada? Por supuesto. En estos dos casos, tenemos las formas bien definidas y que se separan de lo que hay atrás, que sería su fondo. ¿Se acuerdan que habíamos visto la línea curva? Ah, bueno, gracias a la línea curva, cuando se cierra y da lugar a una forma, encontramos esto, como un caracol, que es una forma orgánica. ¿De acuerdo? Porque imita el movimiento natural. Pero no en el caso del caracol, porque el caracol es un elemento natural. Pero sí en esta especie de bóveda o lámpara que tenemos en el techo de esta construcción. Ahora también tenemos otra que es la forma geométrica. que tiene que ver, nada más y nada menos, que con la línea recta. ¿Vieron cómo dentro de las formas empiezan a dominar las líneas? Bueno, aquí también encontramos líneas rectas, que en la naturaleza se observan como, por ejemplo, en un panel de abejas. Bueno, ahora que aprendimos un poco más sobre las formas y cómo están compuestas, vamos a ponernos manos a la obra. Gracias.